¿Cómo da el resultado que tiene que dar, dices? Con el planteamiento de la Inge Kairu. Bueno, ¿y con el que hemos hecho nosotros? Bueno, habría que chequearlo porque si nosotros estamos con un punto de apoyo aquí, y a vos te queda este reticulado y este otro reticulado, unido con vieras paralelas, este reticulado no tiene punto de apoyo aquí, o sea, no hay nada que es el que le impida moverse. Por eso es que yo planteaba un desplazamiento. Desde el eje neutro, un desplazamiento en este sentido, y de ahí, un horizontal. Ahí, profe, la Inge. Porque ha dicho que... Y claro, tienes razón. Una paralela. Ajá, así ha dicho. Exactamente. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Eso sería... Esta no tiene corrimiento. Ese corrimiento que había planteado yo en su momento, no es el correcto. Tienes razón, Inge Kairu, porque al ser bielas paralelas, no puedes tener un desplazamiento que no sea paralelo a la biela. Está bien. Entonces, el desplazamiento de esta chapa quedaría con esa forma, digamos. Solamente se desplaza esta parte de la chapa, que es más, esta parte es un biela. Entonces, tenemos cero y un desplazamiento así. Está bien. Corrijan eso, chicos, por favor. Profe, ¿cómo quedaría la sumatoria de trabajo? Y quedaría... Si la... Si la... La chapa queda así... Quedaría una componente de P3, que es vertical, y sería... Y sería... Este... Corrimiento sería para esta chapa 2... Para esta fuerza P2, perdón. Este mismo corrimiento sería para... Esta fuerza... Y aquí... Sí... Sí... A ver... Inge, ¿le pudo mandar al WhatsApp como había planteado la... Inge, pero... Pásame, pásame. Claro, P2 pertenece a esta chapa. Esto no va... Esto no va... Esto no va... Entonces quedaría la fuerza P3 vertical... Por este corrimiento... Que ya me molesta nada más porque es un solo corrimiento... Y de ahí tengo este punto... A ver, aguante un cachito... Que entró mi jefe... Tengo esta barra... O sea, esta tensión... Y esta tensión... Este punto... Al igual que P2... Y pertenecer a esta chapa... No tendría corrimiento... Y este punto... Tendría... Este desplazamiento vertical... Por lo tanto... Si solamente se corre... El punto... No me acuerdo qué nombre tenía este punto... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete... El ocho, creo... Sí... Era para... Ponerme presente nomás... Villasuel... Sí... Sí, ya te he puesto... Muchas gracias, Inge... Este... Entonces... Como el punto 2... Pertenece... A la chapa 1... Que no se mueve... El punto 8... Pertenece a la chapa 2... Que se mueve... Me queda únicamente... Este desplazamiento... Que sería... Este de aquí... Y me... Quedaría por... Tener... La componente... Ese sería el delta... Así lo han planteado en clase con Inge Cairo... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Con ese resultado... Así... ¿Cuánto les daba de diferencia... Con 300 de cañito de diferencia? Sí... La mitad... Y si... Y si... Y si toman... Y si toman la otra... 320 por abajo... Por arriba... Por abajo... O sea... Que le da más chica... Con trabajo virtual... Le da una tensión... Más chica... Que... Que con... Que con Cremón... O Culman... Lo que les haya tocado... Bueno... Y ahora sí... La expresión... Al final de cuentas... Le queda dividido por delta... ¿No? Y si el delta es más chico... Porque ahí lo que estoy viendo yo... Es que ese delta es grande... El delta que estoy planteando aquí... En este ejemplo... Es más chico que el delta... Que han planteado ahí en el ejercicio... Claro... Pero la perpendicular tiene que ser... A la dirección de la barra... Ahí... Por eso tenemos esa diferencia... A ver... ¿Quién me lo pasó? Rufa... Sí... ¿Vos lo has calculado el valor? Sí... Me da... Me daba 300... ¿Cuánto... ¿Cuánto es la tensión que te da en el práctico? 600... ¿Y aquí te da 300? Sí... Y... El delta es el que estamos planteando ahora... Por lo que veo tu gráfico... Si lo... Si le paso una perpendicular de la tensión... Me va a quedar más o menos la mitad del valor del delta... Si yo divido... O sea... El delta que vas a usar... Que te da 300 por abajo... Lo... A esa expresión... Le cambio el delta... Y le pongo un delta que vale prácticamente la mitad... La tensión te va a terminar dando el doble... Y ahí vas a tener el valor que corresponde... O sea... ¿A qué me refiero? Que si yo tengo... Un valor A... Que es la parte de arriba... Que no me interesa cuánto es ahora... Y lo divido entre un delta... Que en este caso... Ponele el caso de ustedes... Que lo han resuelto con Inge Cairo... Pues mide 6 centímetros... Si yo le trazo una perpendicular... Si ustedes lo que han hecho con Inge Cairo... Es... Tomar... Así... Directamente... Esto... Y han tomado ese valor como delta... Ahora... Yo lo que les digo es... Trazar desde este punto... Una perpendicular... Que sería lo mismo que he hecho aquí... Esta perpendicular... Trazar a trazo por acá... Y fíjense que el delta... Se reduce la mitad... O sea... Que si este delta pasa de 6... A 3 centímetros... Si esto te daba 300... Con este valor te daba 300... Con este valor te va a dar 600... ¿Alguien lo puede hacer? Es más parecido a lo que... Da en el práctico... Bueno... Ahí estamos entonces... Esa sería el... Esa sería la solución... Y en realidad... Para no confundir... Vamos a... Vamos a plantearlo así... Como lo han hecho ustedes ayer... En clase con la Inge... Vamos a hacerlo así... Ahí... Ese sería el... El diagrama... Este sería... El eta del punto 8... Que lo repito aquí... Trazo la perpendicular... O sea... Paso primero la paralela de la barra... La paso por ahí... Y... Por el otro extremo... O sea... Por un extremo... Del... Del... Del eta... Paso la paralela a la barra... Y por el otro extremo... Paso la perpendicular a la barra... Ese segmento... El delta... Que sería el mismo... Que si yo lo... Trazara por acá... Si yo trazo por acá... Una paralela a la barra... Y paso por acá... Una perpendicular a la barra... Me queda... Este segmento... Que sería... El delta... Por el que yo tengo que dividir... O en realidad... Multiplicar la tensión... Bien... ¿Alguna otra duda? Yo, profe... En el... En el segundo reticulado... En G1... Sí... La profe... En la sumatoria de trabajo virtual... La profe... Ha puesto esa tensión... Como negativa... Pero ha supuesto tracción... Y además... Los puntos... Supongamos... M y N... Se alejan... Está bien... ¿Y cómo... Me puede mostrar... A ver... Una foto... De cómo lo han planteado... Ahí ya le paso por WhatsApp... Bueno... Aquí si la... Si uno supone... Negativo... Positivo... En este caso... En particular... El error de signos... Se puede obviar... Se puede dejar pasar... No... No es este... No es algo... Como que tan importante... Si... Como les digo... Si a ustedes les da negativo la tensión... El resultado de la expresión les da negativo... Es porque han supuesto mal el sentido... Simplemente eso... Aquí no hay error... No... No tienen como equivocarse... En el sentido... O sea... Perdón... Aparte de poder equivocarse... En el módulo de la fuerza... Lo que... El punto donde realmente... Podrían equivocarse... Es en eso... Si se confunden en el sentido... Es simplemente darle la vuelta... Y listo... Si se equivocan en el módulo... Ya es otra cosa... Este... Si... Ahí lo estoy viendo... Ajá... Está bien... El punto 1 no se mueve... El 2 se desplaza así... Está bien... Es... Simplemente... Si la... Los puntos se alejan... El delta crece... Es positivo... Y ahí está... Con la reacción... Bueno... A ver... Que... Que está considerando ella... Ha sido explícita... Cuando ha dicho... Yo considero aquí... Compresión a tracción... Por ahí capaz que no aclara eso... Lo confunde un poco... Pero... No hay... No hay... No hay error en el análisis... Ella puede haber... Considerado que eso... Que esas dos fuercitas... Es compresión... Podría haber considerado... La reacción directamente... Y no la acción en sí... ¿Se entienden? Sí... Sí... El... Pero... El... El problema... Disculpa... ¿Hay algo del planteo... Que no se entienda... Aparte de que ella haya tomado... Negativa la atención? No... No... Era esa... No más la duda... Porque... Usted había dicho que... Cuando suponíamos tracción... La atención iba a ser positiva... Y si los puntos se alejaban... Íbamos a tener un delta positivo también... Eso... Eso es así... Eso... No... No... No duden de eso... Porque eso es así... Cuando los puntos se alejan... La distancia es positiva... Cuando los puntos se acercan... La distancia... Perdón... El delta... Es negativo... Eso por un lado... Por el otro... Está el tema de tensión... Cuando vos supones una tracción... Es positivo... Cuando vos supones compresión... Es negativo... Ahora... ¿Cómo lo representas gráficamente? Puedes representarlo mediante acciones... O mediante reacciones... Por ahí capaz que se van a marear un poco... Representar... Eso... Eso que está ahí en la foto que me acabas de mandar vos... Que la Inge Cairo lo pone... A una tensión así... La pone aquí... Y a la otra la pone así... Y considera negativo... Ahí estoy considerando las acciones... O sea... Esto... Y esto... Son las acciones... O sea... La acción... A la que está siendo sometida la barra... Es una compresión... O sea... Esto y esto me indica que son acciones... Si hubiese querido poner reacciones... Tendría que haberlo puesto al revés... Nosotros... ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados... O sea... O siempre les repetimos... Que cuando ustedes van a trabajar en el reticulado... Cuando hacen cremona y demás... Trabajen con las reacciones... Siempre... Que obtenemos... Agarren... ¿En qué consistía el método de cremona? Obtener una resultante... Por ejemplo... En este nudo... Descomponerlo... ¿Sí? En sus componentes... ¿Y qué pasaba? A esa componente... Yo la mandaba al nudo... Al nudo opuesto... Caso que... En el nudo que estoy analizando... Me quedaba la contraria... Entonces... Si... La componente... Iba para allá... Yo tenía que poner una... Contraria... ¿Para qué? Para representar... En este... En esta barra... Lo que la barra... Está haciendo... O sea... Cómo está reaccionando la barra... Pero al final de cuentas... En la tabla... Ponemos lo que está pasándole a la barra... O sea... Le estamos poniendo en la tablita... Yo le estoy poniendo... Que... La barra... Está reaccionando así... ¿Eso qué significa para ustedes? Yo le pongo eso... Según lo que hemos visto nosotros... En clase... ¿Qué significa esto? Una compresión... Una compresión... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Pero las... Las flechas se alejan... Eso... Por lógica... Es tracción... Pero como nosotros... Adoptamos... La convención de decir que... Vamos a poner en la barra... La reacción... Pero vamos a poner en la tabla... La acción... O sea... A esta... Reacción... Le corresponde... En la tablita que ustedes armaban... Le correspondía... Aquí... Decirle que esto estaba... En compresión... Pero yo ponía en la barra... Esto... Pero también podría haber puesto de otra manera... También lo podría haber puesto al revés... Yo podría haber dicho que estas son las acciones sobre la barra... Entonces... No deja de... No deja de... No deja de... De sufrir una compresión la barra... Simplemente la estoy simbolizando de otra manera... ¿Se entiende? Más o menos lo que les quiero decir... Sí... 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 el problema que yo tenía y que porque dudaba era porque tomando como positivo una atracción y como positivo el alejamiento entre los puntos me daba, en las tensiones me daba un sentido opuesto a las que había obtenido por Kuhlman, Ritter y Cremona no hay problema pero está bien o sea, si el módulo te ha dado bien y el signo te ha dado distinto te ha dado, no sé, te ha dado tracción en Kuhlman y aquí te da un signo negativo significa que has supuesto mal la tensión eso es todo, no pasa nada ahora, si en Kuhlman te ha dado 300 y aquí te ha dado 600 es porque algo está mal hecho pero si solamente es un error de signos, es cuestión de decir bueno, me he confundido, no era tracción, es compresión eso es todo no se alarmen si les da una diferencia en signos ah, bien, bien gracias ¿alguien más? ¿inje? sí ¿profe? para no, que pregunte en el pórtico cuando saco la la reacción a vertical en el primero de los dos pórticos sí del grupo 3 sería sí no sé, ya lo he hecho de varias formas y no me está saliendo igual que el otro creo que estoy haciendo más cara cuando tengo que sacar la la distancia que no conozco a ver aquí es este, ¿no? aquí esta reacción exacto si vos quieres sacar la reacción vertical tienes que poner un móvil así y aquí pones en evidencia tu reacción vertical aquí tienes un polo vamos a llamarle uno a este esto trazo y vengo hasta aquí ahí tengo el polo 2 el corrimiento tengo proyectado aquí mi polo 1 proyectado aquí mi polo 2 me voy desde el polo 1 hasta la articulación voy a hacer con verde para que no me mezcleo hasta la articulación y como hemos dicho si se acuerdan siempre que hay una articulación me voy de un polo hasta la articulación y de la articulación al otro polo o sea que yo tengo que volver desde este punto pasar por acá y de ahí llegar hasta el final de la chapa sería por acá ahora mi diagrama no arranca aquí mi diagrama arranca ahí si se fijan este tiene una pendiente y este tiene otra pendiente aquí hay un punto de quiebre que sería en la articulación pero esta línea viene desde desde este punto que es el polo que le corresponde a su chapa hasta ahí vamos iguales venías haciendo así si salvo que no había borrado ese pedacito de la línea bueno no importa falta a falta de eso vos tienes que saber identificar que el corrimiento de tu chapa 1 es este y el corrimiento de la otra chapa es este aquí aquí ¿qué pasa? esta distancia seguramente es la que te está mareando un poco o esta distancia de aquí hasta aquí es lo mismo sí y bueno esta horizontal la obtienes fácil porque vos sabes que esto esta altura es h sobre 4 la sacas de aquí esto es h sobre 4 y a este ángulo lo puedes sacar porque vos conoces h vos sabes que es l sobre 2 es más lo haces directamente por relación en triángulo vos sabes que l sobre 2 es a h o sea para este h es este l sobre 2 entonces para h sobre 4 entonces te queda que x va a ser h sobre 4 de ahí despeja x te queda h sobre 4 por l sobre 2 sobre h se te va h l te queda x va a ser igual a l sobre 8 ¿qué no? se me van los h 4 y 2 pasan para abajo 4 por 2 8 y me queda l sobre 8 ahí está este pedacito x es l sobre 8 sí y la idea es que lo hagan analíticamente porque reticulado ya es gráfico y aquí me interesa más que sean analíticos que sean que piensen un poquito más de forma analítica las cosas que es como van a manejar de aquí en adelante métodos gráficos ya no van a ver más por eso es que me interesa que ustedes me interesa plantearles este tipo de problemas donde tengan que aplicar trigonometría donde tengan que aplicar alguna cosita que por ahí ustedes van a decir pero si esto no es de esta materia bueno está bien pero para que vean qué tipo de herramientas se usan o qué tipo de herramientas van a usar de aquí en adelante en su carrera ya sea como profesionales que se dediquen a la rama que se dediquen de la ingeniería tienen que saber aplicar las miles de herramientas que se les enseñen y que por ahí uno dice para qué tanto para qué me enseñan tantas cosas inútiles en la universidad pero a la larga uno se da cuenta que no todas las cosas son inútiles no digo que todas las cosas son inútiles porque no es verdad hay muchas cosas que van a aprender en la universidad que no le va a servir para nada en la rama en la que se dediquen pero hay muchas cosas que sí y por eso es que yo hago hincapié en que tanto pórticos como vigas me resuelvan de forma analítica para que empiecen a pensar aprendan a pensar no, no, no aprendan para que no quiero que vayan y digan y sepan de memoria cómo resuelven un ejercicio sepan de memoria cómo resuelven un problema porque cuando se dediquen profesionalmente esto nada viene de memoria sí hay cosas que sí pero los problemas no se resuelven de memoria los problemas los van a tener que resolver ustedes con ingenio y esto es una pequeña introducción a utilizar las herramientas que ustedes ya deberían conocer en problemas que se le van planteando en las en las distintas materias que van a ir teniendo de aquí en adelante pero bueno si el resultado a ver si les había dicho bien clarito que lo hagan analítico que no quería que lo hagan gráfico a lo que era pórtico y viva si no sabían cómo hacer lo analítico es tan simple como hacer una consulta preguntarme a mí preguntarle a la Inge Cairu que también siempre está disponible preguntarle al ayudante así que si lo mejor es que lo hagan analíticamente hasta ahí ¿estamos bien Rufa o necesitas que sigamos? no, no, está bien lo otro sí ¿esa era la única duda? sí, sí gracias bueno alguien más ¿quién había preguntado en el grupo Velázquez? ¿vos habías consultado en el grupo que tenías muchas dudas? sí, profe yo en un principio no entendía mucho y es que he visto la teoría la práctica no sé me ha estado costando y lo charlaba con mis compañeros y bueno he tomado la decisión de poner algo como por ejemplo yo más o menos no entendía cómo trabajar pórticos después si me dan por ejemplo un fijo en un pórtico o sea como la mitad de un pórtico con un empotamiento ¿cómo podría trabajar en ese caso? depende que quiera encontrar y bueno ahí está ¿qué podría encontrar en esos casos que me podrían pedir como para yo más o menos ir viendo qué sacar y así o cómo manejar en un pórtico te pueden pedir cualquier cosa te pueden pedir esfuerzos te pueden pedir esfuerzos característicos o sea te pueden pedir momento corte normal y te pueden pedir reacciones en el caso de un empotramiento ya que mencionas si vos tienes por ejemplo un qué sé un caso típico de empotramiento que se da algo parecido como una columna de iluminación lo que fuera si a vos te piden que en el punto de empotramiento determines la reacción vertical por ejemplo ¿cómo se te ocurre que podrías mediante trabajo virtual determinar la reacción vertical en el empotramiento? ¿Belén? Es que pensamos ¿Alguien más? ¿Cualquiera? ¿Sabe que alguien entonces elimino elimino mi empotramiento y puedo poner como dice el compañero dos apoyos móviles así esto es lo que le va a permitir al al pórtico en este caso es solamente moverse en este sentido hacia arriba o hacia abajo no puede moverse en este sentido obviamente porque los apoyos móviles los dos son este se tienen desplazamiento vertical pero impiden desplazamiento horizontal y tampoco puede girar porque este apoyo lo tiene sujeto de este punto y este apoyo lo tiene sujeto de este punto o sea que si quiere girar respecto a este punto este le va a impedir y si quiere girar respecto a este punto este también le va a impedir este movimiento por lo tanto girar no puede moverse en horizontal tampoco puede entonces solamente puede correrse de manera vertical y aquí el gráfico de de desplazamiento es tan sencillo como esto o sea yo le estoy permitiendo al pórtico que solamente se mueva de forma vertical entonces no me queda otra que todo el pórtico se mueva de esta manera si quisiera si quisiera si quisiera determinar a ver que otra cosa bueno si quiero determinar el momento pongo un fijo si quiero determinar el 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 desplazamiento la reacción horizontal perdón pongo dos móviles en el otro sentido esto si no es no es algo fácil de 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 deducir digamos a todos nos ha costado cuando estudiamos a mi también cuando me ha tocado esto en en cuando estudiaba la materia no era no era algo que se deduce así nomás al vuelo es algo que uno lo ve lo aprende en algún lado y bueno pero bueno eso es una de las de la de las de las cosas un poquito por ahí rebuscadas que tienes que meter tienes que imaginarte este esta situación para poder resolver una una reacción vertical alguna que otra que otra duda tenía profe y si tenemos un reticulado el cual nos quede con unión con unión con bielas no paralelas donde se intersectan la biela te forma una articulación claro el mismo concepto que veíamos en las chapas que es más lo han hecho o sea cuando vos a ver bueno en este caso a ver si yo tengo el este en el caso que tengo G3 que pasa si yo saco esta barra me quedan las dos bielas esta y esta donde se intersectan esas dos ahí tengo una articulación que sería en este punto va a pasar algo o sea les va a quedar una situación parecida a cuando sacan esta barra por ejemplo les va a quedar dos chapas unidas por una articulación la diferencia es que la articulación cuando saco esta barra G4 la del grupo 4 cuando elimino esta barra la articulación la tengo en este punto y cuando elimino esta barra la articulación la tengo en este punto y por más raro que quede o por más raro que les parezca el corrimiento de esta chapa va a ser de esta forma si este es mi eje neutro aquí tengo mi articulación eso al estar esta chapa que es la otra digamos acuérdense que yo elimino esto estas son las bielas esta es la chapa 1 vamos a llamarle y esta es la chapa 2 si la chapa 1 no se mueve ¿por qué? porque esta sigue estando sujeta por un fijo de móvil o sea que esta está isostática toda esta parte del reticulado e isostático pero a mí me confundí en caso que las dos chapas tengan tengan desplazamiento cuando las dos tienen desplazamiento y es más sencillo todavía vamos vamos a verlo si quieren ponen un reticulado vamos a inventar uno no hay ningún invento esto ya de uno que usábamos antes lo voy a exagerar este no no es no era así pero lo voy a exagerar para que no se me vaya la unión de la biela tan afuera a ver a ver suponete que tienes algo así y te piden que determines esta barra bueno que hago saco esta barra y pongo en evidencia las tensiones pongo esta tensión y esa que me queda me queda esta chapa y esta otra unida por bielas que no son paralelas y esta biela que hacen si las prolongo obtengo una articulación ahí o sea yo prolongo esta barra hasta intersectar con esta y en ese punto tengo una articulación este punto por ser un apoyo fijo es un polo y desde el apoyo fijo paso por la articulación hasta intersectar la dirección del móvil y ahí tengo el otro polo o sea vengo por acá hasta intersectar la dirección del móvil y ahí tengo el otro polo entonces el otro polo está aquí este es el polo 1 y o 2' ¿qué hago? voy desde el polo hasta la articulación y paso de largo en este caso ¿hasta dónde? hasta el límite de mi chapa que sería este vengo hasta aquí ¿y qué pasa? como este punto es una articulación hemos dicho que en la unión de estas dos bielas me forma una articulación ficticia yo desde este punto tengo que irme al al polo 2 o sea desde aquí me voy al polo 2 y así me quedaría el corrimiento de esa chapa donde la chapa 2 obviamente tiene su corrimiento aquí pero los puntos digamos que se alinean son este y este acuérdense si yo tengo una articulación sea física o ficticia en ese punto las dos chapas tienen que compartir corrimiento entonces yo vengo desde el polo 1 hasta la articulación pero tengo que seguir de largo ¿por qué? porque mi chapa llega hasta aquí esto es un punto de referencia no es un límite es un punto de referencia yo sé que tengo que venir por acá pasar por por ahí pero tengo que irme hasta el límite de mi chapa que sería esta línea vertical y ese punto que me sirve de referencia me sirve para determinar el corrimiento de la otra chapa por eso es que salgo desde este punto y me voy hasta la otra chapa pero el corrimiento de la otra chapa es más ni siquiera ay perdón estamos prácticos 6 el corrimiento de esta otra chapa ni siquiera empieza aquí empieza aquí o sea que yo puedo trazar esta vertical y borrar toda esta parte el corrimiento llegaría hasta ahí hasta ahí estamos sí a mí lo que me confunde profe es que yo había visto este ejercicio el mismo pero las bielas se intersectaban a la izquierda del apoyo fijo y no sabía cómo hallar a que fuera a que fuera y es lo mismo o sea si vos hubieses tenido la la biela por acá por ejemplo proyectabas ahí la la barra de arriba y esto ahí tenías la articulación en este caso y bueno tienes que proyectar tu articulación por acá y acercar desde el polo este desde el polo 1 y le daba un corrimiento a tu chapa cualquiera no importa pero que pasa a ese corrimiento voy a borrar esto dejame que borre esto si no vamos a plantear otro ejercicio que que si quedaba fuera de él un corrimiento en este caso que vos vas a tener la proyección de tu barra vas a hacer así ahí tienes la articulación este sigue siendo el fijo este es el móvil vos siempre pensás que no porque no porque el punto esté ahí vos tienes que irte sí o sí para la izquierda no es que no es que la línea aquí es un punto de quiebre y no puede pasar ahí, no este punto y este punto te sirve para determinar una línea ¿qué línea? una línea infinita no importa hacia dónde vayas si vos tienes un punto aquí y un punto aquí y uno de estos dos puntos ahí tienes una línea pero no quiere decir que la línea termina ahí vos la prolongas hacia donde quieras la línea vos estos dos puntos te sirven para obtener una dirección nomás entonces vos sabes que esta recta la consigues uniendo la articulación ficticia con el polo uno que esto ya por ser un fijo se convierte en polo pero esa recta la prolongas en vez de irte hacia la izquierda te vas para la derecha manteniendo respetando la dirección de esa recta que se te forma con estos dos puntos entonces te vas hacia la derecha hasta que intersecta la dirección del móvil y ahí tienes el otro polo ah mejor de concepto disculpe ese es el tema sí sí es sí es algo que por ahí muchos confunden que que creen que porque el polo está hacia la izquierda yo no puedo venirme hacia la derecha con la recta no perdón que la articulación está hacia la izquierda no puedo irme hacia el otro lado no los puntos estos son puntos que te marcan una dirección entonces vos a esa recta la puedes prolongar hacia donde hacia donde te sirva prolongarla no es que sí o sí tienes que extenderla hacia la izquierda o hacia la derecha la extiendes hasta hacia el lado donde te sirve después el resto ¿lo tienes claro? ¿cómo sigues a partir de ahí? sí el resto sí me complicaba eso de hallar el polo bueno gracias ¿alguna otra duda? sí sí dame un segundo esta es básicamente lo mismo que hemos visto aquí ¿no? si yo quiero determinar la reacción vertical pongo pongo este móvil esta es la reacción este por ser un fijo ya es un polo desde el polo y la articulación tengo esta recta por el móvil trazo la la paralela al móvil y ahí se me intersecta en ese punto tengo el polo 2 y esta distancia que sería x la obtengo por relación en triángulo exactamente igual es más te va a dar el mismo valor que el que hemos tenido en este ejercicio que hemos visto hace rato o sea para esta altura h a ver en este caso es h más h sobre 4 o sea vos para 5 cuartos de h para 5 cuartos de h le corresponde l sobre 2 o sea toda esta altura le corresponde l sobre 2 esto sería h sobre 4 para h sobre 4 le corresponde tu valor x de ahí despejas x y obtienes esta esta distancia viene por ahí tu duda o no sabes cómo plantearlo en general al ejercicio pero esa era tu duda o o hay algo o hay algo más aparte en la parte de los corrimientos algo que no estés entendiendo bien eso era bueno profe en el mismo pórtico si yo quiero calcular la reacción en B horizontal ¿cómo sería el planteamiento del polo? vamos a ver igual 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 yo quiero hacer la horizontal entonces tengo que poner aquí un apoyo y tengo que poner aquí el apoyo horizontal esto ya es un polo del polo por la articulación hasta intersectar la dirección del móvil y ahí tengo el polo 2 siempre lo mismo siempre si tengo bueno obviamente en este caso tengo el fijo que me constituye un polo tengo una articulación entonces si o si tengo que formar una biela esa biela ¿hasta dónde va? hasta intersectar la dirección del móvil que tenga en la otra chapa y ahí tengo el polo ¿algo más? ¿o solamente era plantear la ubicación del ¿eso no era la ubicación del polo? si no pero se lo podría desarrollar un poco ¿cómo? ¿se lo podría desarrollar? si ahí tenemos ahí tengo ya el tengo el los dos polos y tengo obviamente la carga distribuida en dos partes tengo esta R1 que sería del triángulo y tengo esta R2 que sería el trapecio este R2 va a estar a una distancia X2 vamos a llamarle siempre del lado mayor que esto ya lo saben calculo ustedes calculan con la con la fórmula para sacar el centro de gravedad de un trapecio como planteamos el corrimiento proyecto el polo 1 y el polo 2 viene aquí aquí tengo la articulación entonces me voy desde el polo hasta la articulación y de la articulación al otro polo a ver si no me fallo la si ahí está muy bien eso sería el corrimiento vertical ahí voy a tener aquí voy a tener mi eta de R1 y aquí voy a tener mi eta de R2 ah perdón aquí me falta prolongar hasta el final de la chapa siempre el corrimiento de la chapa 1 porque ahí en ese punto voy a tener esto que va a ser eta de P1 ahora voy a los corrimientos horizontales que tengo mi polo 1 lo voy a proyectar y aquí estamos y voy a hacer el borde como de Gereutro y el polo 2 vengo y lo proyecto aquí me vengo con el polo 1 creo que ya lo habíamos hecho hemos hecho este ejercicio no no me acuerdo en la clase pasada hemos hecho viga nada más ah bien entonces tengo aquí en este punto tengo la articulación entonces yo tengo que venir con una perpendicular a esta por el polo 1 vamos a suponer que esta es la perpendicular y la articulación está aquí ah no me va a entrar esto no va a entrar así que vamos a correr un poco más por allá me vengo desde el polo 1 que sería este hasta la articulación que aparte también es el es el límite donde termina mi esta parte del pórtico que sería la chapa 1 voy desde el punto 1 desde el polo 1 hasta la articulación y desde ese punto tengo que irme hasta el polo 2 no me déjenme que voy a marcar el el eje neutro desde ese punto tengo que irme al polo 2 pero esto tiene que servir solamente en referencia porque mi chapa 2 mi chapa 2 llega hasta aquí y me quedó corto también bueno ahí voy a borrar esto voy borrando un poco de líneas porque si no estamos haciendo un lío todo esto las proyecciones de los polos eso voy a borrar este este y esto puedo borrar estas dos líneas ya saben que eso es para encontrar el polo ¿verdad? ¿las borro? si por favor si para que se vea mejor el esto ahí está aquí tengo el límite este ahí estaría mi diagrama de corrimiento ¿cuál sería? sería para la chapa 1 desde el polo 1 desde aquí sería este triángulo ese sería el corrimiento para la chapa 1 que sería para esta chapa de aquí de la izquierda y para esta chapa de aquí de la derecha como el polo lo tengo aquí esta es la proyección de mi polo este punto es el punto que corresponde de la articulación y en ese punto ambas chapas tienen que compartir corrimiento sí o sí porque es una articulación que une las dos chapas entonces desde este punto me voy hasta el polo y esa es mi línea de referencia pero esa línea de referencia si se fijan está esta parte está fuera de la chapa entonces yo tengo que prolongar esa línea hasta que me abarque de una chapa por lo tanto mi corrimiento para la chapa 2 va a ser este de aquí esta línea me queda como una auxiliar entre el punto donde intersecto con la articulación y el polo 2 el corrimiento que a mí me va a servir para para encontrar mi reacción está en esta zona que es la zona que abarca el límite físico de mi de mi chapa y ahí que voy a tener voy a tener este corrimiento que va a ser el épsilon de P2 y voy a tener este corrimiento que va a ser el épsilon de Rb horizontal ahora épsilon de P2 y épsilon de Rb horizontal bueno eso tengo que determinar primero con trigonometría tengo que determinar esta distancia esta distancia que podemos llamar h minúsculo y ¿cómo podría? bueno aquí también puedo usar relación de triángulo habíamos dicho que a este poro lo habíamos encontrado de esta forma así y si se fijan yo tengo este triángulo esto es L sobre 2 y este es H y si se fijan esto también es L sobre 2 entonces si para este L sobre 2 le corresponde este H para este L sobre 2 ¿cuánto va a ser esto? ¿también H? H así es entonces me queda que H es igual a H vamos a dejarlo aquí para que quede hemos dicho que L sobre 2 es a H que sería esto y esto este H es aquí y este L sobre 2 viene aquí a L sobre 2 le queda un X entonces X va a ser igual a H por L sobre 2 sobre L sobre 2 estos dos se simplifican y me queda H en realidad no es X sino este H minúsculo como lo ya voy y con eso ya tienen todo para para plantear la sumatoria de trabajo virtual vamos a ver vamos a plantear sumatoria de trabajo virtual que tengo menos primero menos P1 por Eta de P1 porque va en el sentido contrario más R1 por Eta de R1 que va en el mismo sentido más R2 por Eta de R2 menos P2 por Epsilon de P2 y queda sin lugar menos Rv horizontal por Epsilon de Rv horizontal de aquí despejo mi Rv horizontal y eso es todo ¿tienen alguna duda cómo determinar los Eta los Epsilon o está claro eso aquí hay un Tita 1 aquí hay un Tita 2 que se repiten aquí los Eta se determinan con una distancia por ejemplo el Eta de P1 sería esta distancia por Tita 1 el Eta de R1 sería esta distancia por Tita 1 el Eta de R2 esta distancia por Tita 1 acuérdense que esta distancia no se mide con Rera ni se hace gráficamente se determina analíticamente este X tienen que encontrar la relación entre Tita 1 y Tita 2 bueno en este caso es obvio porque si la articulación está en el medio quiere decir que los dos Titas son iguales pero si no estuviese en el medio tendrían que encontrar con este segmento que le llamamos A y encontrar la relación entre Tita 1 y Tita 2 que si lo verifican les va a dar igual se van a dar cuenta que es igual ¿algo más? profe el Tita en el vertical también sería igual a los Titas en la horizontal claro siempre porque son perpendiculares esta es perpendicular a esta y como esta y esta también son perpendiculares entonces este ángulo se repite aquí los corrimientos horizontales siempre son perpendiculares de los corrimientos vertical Álvaro dice que el revés vertical del primer pórtico hice mi corrimiento vertical pero cuando hago lo horizontal no me coinciden las perpendiculares de mis polos ya que tengo fuerza P1 y no sé si está bien lo que considero no entiendo tu pregunta Álvaro sí, pásame ¿alguien más? profe yo justo te he tocado el tema del pórtico del 1 sí yo tenía mi duda respecto a lo que sería cómo sacar el valor de lo que sería la eta de la reacción vertical digamos porque justo no sé si de ahí coincide con el eta de P1 y bueno no sé cómo establecer la instalación para mantener este valor ¿y son iguales? ¿es el mismo valor? claro, claro yo supongo pero coinciden de ese de lo que vale digamos esto vos quieres la vertical ¿no? claro la vertical ahí coincide esta de era con esta de P1 ah ah Gracias. Esto, esta distancia, ya sabes, ya lo explico hace un rato cómo sacarlo, si ya tienes claro, ¿no? Sí, sí, perfecto, eso sí. Bueno, entonces vos, para determinar el valor de este corrimiento, siempre tienes que medir la distancia de tu polo, o sea, este corrimiento le corresponde a la chapa de este polo, o sea, vamos a ponerle a este, que es el polo 1, y a este vamos a ponerle polo 2, o vamos a poner al revés, porque esta es la chapa 1, la de la izquierda, siempre llamamos chapa 1, la de la izquierda y chapa 2, la de la derecha. Entonces, este puntito es el polo 1', y este otro punto es el polo 2'. Entonces, todos los corrimientos que vos tengas en este triángulo, que es el triángulo que le corresponde a la chapa 2', tienes que medir la distancia desde el polo. O sea, por ejemplo, esta R, ponerle este R2, tiene este corrimiento, que, ojo, que llega hasta aquí, ¿no? No, no, vamos a borrar esta parte para que no, he hecho cagado. Ahí. Este triángulo es el corrimiento de la chapa 1, este trapecio, por decirlo así, el corrimiento de la chapa 2, pero el polo de la chapa 2, estoy hablando todo al revés. Este triángulo es el corrimiento de la chapa 2, que es del polo 2. Y este trapecio, el corrimiento de la chapa 1, pero parte del polo 1. Entonces, vos, todas tus distancias las tienes que tomar desde este polo. Entonces, a ver, hemos dicho R2. R2 va a tener un eta de R2, que va a ser igual a quién? A esta distancia, que sería el L sobre 4, por tita 2, que sería este ángulo. Este ángulo es tita 2. Ahí hay otra cosa. Yo prolongando esto hasta aquí, esto sería tita 1. Ahí van a tener que encontrar relación también. Entonces, ya tengo eta de R2, hemos dicho que es L sobre 4, por tita 2. Y si yo quiero conocer, por ejemplo, este, o vamos a hacer los eta, ya que estamos. Esto es R1. R1. Este el corrimiento eta de R1. Yo eta de R1 lo tengo que determinar desde este polo. O sea, tengo que encontrar esta distancia y multiplicarlo por tita 2. ¿Qué tengo? Yo sé que desde aquí hasta aquí hay una distancia que es igual a L sobre 2 más la mitad de esto que es L sobre 4. O sea, que aquí tengo tres cuartos de L. Desde aquí hasta aquí tengo tres cuartos de L. Pero yo necesito saber la distancia desde este punto, que sería a esa distancia tres cuartos de L. Tengo que restarle. Tengo que restarle. Yo necesito esta distancia. Por lo tanto, esto va a ser tres cuartos de L menos X. Esa distancia la voy a multiplicar por tita 2 y eso me va a dar eta de L2. Y ahora para determinar este corrimiento que sería el eta C. Por tita 2 ahí o por tita 1? Tita 1. Tita 1. Tita 1. Me hago lío porque cambia los nombres. Tita 1. Bien. Ahora, este es eta de R B vertical y a la vez también es eta de P1. Y hago exactamente lo mismo. Yo sé que desde aquí hasta aquí tengo la distancia que es L sobre 2 más L sobre 2 más L sobre 4. Tengo cinco cuartos de L. Entonces, si le resto X, la distancia que yo necesito, que sería de aquí más o menos hasta el final, esto va a ser cinco cuartos de L menos X por tita 1. Esto es igual a eta de R B vertical, que es igual a eta de P1. Y ahora como yo tengo ángulos distintos, yo voy a tener que encontrar la relación entre ángulos. O sea, yo no puedo, cuando haga el sumatorio de trabajo virtuales voy a necesitar simplificar los tita, entonces tengo que poner todo en función de solo tita. Y es lo mismo de siempre. Y es lo mismo de siempre. Tengo este punto que me representa la articulación, entonces este corrimiento A es un corrimiento que comparte ambas chapas. Entonces, yo voy a decir que L sobre 2 por tita 2 va a ser igual a quién? A L sobre 2 menos X por tita 1. O sea, esta distancia por tita 2 me da este segmento, este pedacito que sería L sobre 2. O sea, sería esta distancia menos esta distancia me queda este pedacito. O sea, esto va a ser L sobre 2 menos X por tita 1. De aquí despejo. De aquí despejo y obtengo la relación entre tita 2 y tita 1. No sé, vamos a ponerlo en relación a... Decimos que tita 2 va a ser igual a L sobre 2 menos X por tita 1 sobre L sobre 2. Y con eso ya tienen... Ya tienen todo para resolver. Profe, disculpen. ¿Podría escuchar alguno de los que diga que tenga normal? Porque el de la clase pasada usted ha explicado el del grupo 1 y no tenga normal. Entonces, para que lo pueda ver mejor, como graficar y eso. A ver, ¿cuál hemos visto? ¿Cuál quieres que vea? ¿El empotramiento? ¿El empotramiento? ¿Este? Sí, ese. Bueno. Este es sencillo, ¿no? Ahí tengo mi corte. Profe, después podría ser el 4. Bueno. En el 3... Vamos a ver. Momento flector. Pongo una articulación, ¿verdad? ¿O tienen duda con momento corto y normal o solamente veo normal? Si puede ser de los 3, sería mejor para que lo veamos mejor, más rápido. La idea es que lo resuelvan ustedes, pero... No que les haga yo el ejercicio, pero bueno. Vamos a plantearlo por lo menos. Para el momento pongo la articulación y pongo en evidencia las incógnitas. Como esto está empotrado en este punto, aquí no se mueve. Esta articulación pasaría a ser el polo, el único polo de la chapa. Y el corrimiento de la chapa sería este. Aquí me queda este fragmento de la carga. Sería esto. Aquí voy a tener una vertical. Y una horizontal. Así. Esto sería la R total que ustedes obtienen. Sobre 2. Y esta sería una R sobre 2 vertical. Y esta es R sobre 2 horizontal. O sea, sería R sobre 2 por seno de 45. R sobre 2 por coseno de 45. Como esto es 45 grados, esta y esta son iguales. Ahí no hay duda. Entonces, ¿qué me queda? Que el momento en ese punto es este del corrimiento. Esta de la R vertical. Y aquí tengo solamente un tita. Entonces, me queda que la sumatoria de trabajo virtual igual a cero. Que tengo R sobre 2. Vamos a poner por seno de 45 grados. Por, vamos a hacerlo directamente. F eta de R vertical igual a que va a ser. Si esto es L sobre 2, esto es L sobre 4. Por L sobre 4. Por tita. Más el momento por tita. Igual a cero. Como tita está multiplicando todo este término y está multiplicando todo este término. Puedo simplificando todo este término y me queda que el momento va a ser igual a menos R sobre 2 por seno de 45 grados por L sobre 4. Eso es el momento. Para el corte. Para el corte pongo dos bielas paralelas. Horizontales. Pongo en evidencia. Esta chapa se divide igual en dos partes. Esta parte está empotrada, por lo tanto no se mueve. Y aquí tengo este desplazamiento. Porque al cortar aquí la vida y ponerle dos bielas paralelas y si esto está empotrado, bueno, entonces a esto no le queda otra cosa que moverse hacia abajo. Igual que hace rato, aquí hay una reacción, una resultante, perdón, que tiene una componente vertical que es igual a R sobre 2 vertical. Y tiene este desplazamiento. Este desplazamiento. Como solamente se mueve esta parte de la viga, solamente el corte de la derecha es el que tiene el desplazamiento. Por lo tanto, este directamente es el eta del corte. La suma de trabajo virtual igual a cero. Tengo que R sobre 2 por el seno de 45. Por eta R, más Q por eta R, como eta R y eta Q son iguales, perdón, esto no es eta R, esto es eta Q. Como este y este son iguales, entonces, este está multiplicando este término, este está multiplicando el otro término, estos dos se simplifican. O vamos a hacerlo fácil. Cuando despejo Q, voy a tener menos R sobre 2 seno de 45 por eta R. Y hemos dicho que eta Q es igual a eta R, me queda sobre eta R. Entonces, se simplifica. Y me queda este resultado. Eso es por el corte. Y para el normal... Para el normal tengo que poner dos bielas, que sean en este caso verticales, para permitir este desplazamiento. En este caso, fíjense que las bielas son verticales, por lo tanto, lo único que permiten estas bielas es movimiento en este sentido. Entonces, movimientos verticales aquí no tenemos, solamente permite movimiento horizontal. Pero sí, obviamente, vamos a tener movimiento horizontal. Pero ¿quién se va a mover horizontalmente? Esta chapa sigue empotrada en este punto. Entonces, en este sentido, ni en este sentido, ni en ningún sentido se puede mover esta chapa. Entonces, esto sigue fijo. Pero este segmento de la chapa sí se puede mover para acá o para acá. Se puede mover una determinada longitud uniforme en toda esta mitad, digamos. Esta mitad se mueve uniformemente de manera horizontal. Por lo tanto, el desplazamiento de esta chapa va a ser un desplazamiento horizontal con valor épsilon y que va a ser uniforme en toda esta mitad de la chapa. Otra vez aquí está actuando una resultante que es R sobre 2 vertical y una componente de la resultante que sería R sobre 2 horizontal. Como no hay corrimiento vertical, esta no genera trabajo, solamente genera trabajo esta. Entonces, la sumatoria de trabajo virtual, igual a cero, ¿qué me queda? Épsilon, en este caso, viene para acá. ¿Qué voy a hacer? El normal lo supongo para allá. Entonces, tengo el normal por el épsilon menos... ¿Por qué? Porque esta va en este sentido y el épsilon va en el otro. Menos R sobre 2 por coseno de 45 por épsilon igual a cero. Como los épsilon son iguales, simplifico y me queda que el normal es igual a R sobre 2 por coseno de 45. ¿Estamos? Profe, yo al épsilon lo he planteado en el otro sentido. ¿Estaría mal? No. No, porque al desplazamiento vos lo supones para donde vos quieres. No hay ningún problema. Ah, listo. Y vamos a ver este ahora. Si le pongo aquí mi articulación... Tengo este punto, por ser un apoyo fijo, es el polo 1. Vengo desde el polo, paso por la articulación hasta interceptar la dirección del móvil y ahí tengo el polo 2. Aquí tengo el polo 2. Aquí tengo mi polo 1. Esta es la procesión de la articulación. Este sería el corrimiento vertical para esta viga. Perdón. Perdón. Este momento. Esto es momento. Ah, sí. Sí, sí, sí. Puede arrancar por cualquier lado. Aquí las fuerzas están aplicadas en estos puntos, en la mitad de cada... Acuérdense que cuando hay un elemento que divide las vigas, también se dividen las cargas, ¿no? Esto va a ser un R1 y esto va a ser R2. Y obviamente voy a tener una componente vertical y una componente horizontal de cada una. Esto es R1 vertical, R1 horizontal, R2 vertical y R2 horizontal. Ahora vamos a proyectar los polos aquí. Aquí tengo mi O1 prima y aquí voy a tener mi O2 prima. Al medio está la articulación, como siempre. En la perpendicular por el polo 2. Hasta la articulación y de ahí me voy al polo. Y ese sería el corrimiento horizontal de la chapa. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien, que no? Esto es tita 1 y esto es tita 2. Y por estar la articulación en la mitad, de entrada podemos decir, ya sabemos que tita 1 es igual a tita 2. Entonces, ahora que tengo Corrimiento Eta de R1 Eta de R2 En realidad esto es R1 vertical y R2 vertical. Y aquí voy a tener estos pequeños épsilon Que va a ser épsilon de R1 horizontal Y épsilon de R2 horizontal. Como estamos queriendo obtener el momento, tenemos que determinar el tita relativo. Que es el ángulo Que sería tita 1 Más tita 2 Que como hemos dicho que los dos titas son iguales Esto me queda Igual a dos veces Tita 1 Y de ahí Me queda plantear la suma total de momento La de trabajo virtual, perdón. Tengo La suma de trabajo virtual Igual a cero Que tengo R1 vertical Por Eta De R1 vertical Porque va en el mismo sentido Más Aquí no sé, está muy chiquitito Pero bueno Los épsilon van para allá, ¿no? Más R1 horizontal Por épsilon de R1 horizontal Más R2 vertical Por eta De R2 vertical Más R2 horizontal Por épsilon de R2 horizontal Menos Menos El momento Por Dos veces tita 1 Vamos a ponerle A Ya que sabemos que Que el relativo es la suma de los dos Eta de R1 ¿Qué va a ser? Va a ser L sobre 4 Porque esto es L sobre 2 Entonces esto es L sobre 4 Va a ser L sobre 4 Por tita 1 Épsilon De R2 va a ser Esto Si esto es L sobre 4 La mitad Es L sobre 8 La mitad De esa mitad Es L sobre 16 L sobre 16 Por tita 1 Nos queda el épsilon De R1 horizontal El épsilon El eta De R2 vertical También va a ser L sobre 4 Por tita 1 Como he dicho que son iguales Y el épsilon De R2 horizontal También va a ser L sobre 16 Por tita 1 Despejo Me queda Simplifico todos los tita Despejo el momento Y ahí Y ahí obtengo su valor ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe Bueno Vamos a dejar esto Y vamos a pasar al Y Vamos al corte Para el corte Yo tengo que poner Dos Bielas que sean Paralelas Al eje Y Pongo en evidencia El corte Aquí va el polo 1 Por ser fijo Tras una paralela De las bielas Por el polo 1 Hasta El apoyo Y ahí tengo El Hasta la dirección Del apoyo Perdón Y ahí tengo El polo 2 Corrimiento Salgo desde el polo 2 Voy hasta La mitad Que sería El punto De la articulación Y desde ahí Tras una paralela Por el otro polo Y ahí tengo Esto es Polo 1' Y esto es O2' Es el diagrama De corrimientos Verticales Para El corte Lo mismo Tengo que hacer Para el Para el diagrama De corrimientos Horizontales Tengo los dos polos Esto es el O2' O2' Y esto es el O1' O2' Y tengo que trazar Perpendiculares Vamos a suponer Que estas son Perpendiculares Y a la vez Paralelas Entre sí Y La horizontal Que sería La proyección De este punto Así serían Los corrimientos Verticales Y horizontales De este De esta vida Y ahora Otra vez Tengo Este va a ser El eta Del R1 Vertical Este Ahora que va Hacia arriba Va a ser el eta De R2 Vertical Este va a ser El eta De R1 Horizontal Y este Hacia allá Ojo Este va El R1 Horizontal A la derecha Y el eta De R2 Horizontal Va hacia la izquierda Y por último Y por último Me queda Por determinar El El del corte El del corte ¿Cuál va a ser? Yo puedo sacarlo De la siguiente manera Yo tengo que Para la parte izquierda De la viga Este El corrimiento Vertical Que le corresponde Este Sería El eta Del Q Izquierdo Y este Valor Sería El eta De R Puesto De Q Derecho Como yo Quiero encontrar El corrimiento Relativo Igual que Como hacíamos Con los Tita Que encontramos Los titas Relativos Aquí encontramos Desplazamiento Relativo Tengo que Eta Q Va a ser igual A eta De Q Izquierdo Más El eta Del Q Derecho Esto es igual A que Esto Es L Sobre 2 Y los Tita Aquí obviamente Al ser paralelas Son iguales O sea que hay Un solo Tita No hay Ni tita 1 Ni tita 2 Ni nada Esto es Tita Y esto es Tita Entonces voy a tener Que El eta Del Q Izquierdo Va a ser L sobre 2 Por tita Y el eta De Q Derecho Va a ser L sobre 2 Por tita Esto me va a dar Igual A L Por tita Pero este L por tita Es Este Y mi corte Está En esta En este sentido En esta dirección Si yo tengo Que obtener Este valor Como obtengo Ese valor Bueno Si yo conozco Este ángulo Ese ángulo Se repite aquí Entonces Tengo que hacer Esto Si yo necesito Encontrar Esto Que esta sería Mi hipotenusa Si yo conozco Este ángulo Este es el coseno Entonces El eta Vamos a llamarle Este vertical Para no confundir Vamos a decir Que el eta Va a ser Igual Al eta Q Vertical Sobre El coseno De alfa Donde alfa Es este ángulo Donde alfa Ya lo tienen Del práctico De vigas Pero va a ser Tangente La menos 1 De L sobre 4 Sobre L ¿Está claro hasta ahí? Eso sería lo único Más o menos complicado De aquí Entonces aquí Ya pueden armar Con esto Ya pueden armar La sumatoria De trabajo virtual Que les va a quedar De esta forma Voy a tener R1 vertical Por eta De R1 vertical Como va en el mismo Sentido Es positivo Más R1 horizontal Por epsilon De R1 horizontal Menos R2 vertical Por eta De R2 vertical Menos El R2 horizontal Porque el R2 horizontal Va hacia la derecha Y el Epsilon De R2 Va hacia la izquierda Por Epsilon De R2 horizontal Menos Q Por eta Q De ahí Despejo El corte El corte Y con eso Resuelvo El esfuerzo De corte En ese punto Y por último Me queda El normal El normal En este ejercicio Lo que Les va a quedar Muy muy por afuera Del gráfico Les voy a plantear Más o menos Como sería El diagrama De corrimiento Pero después El razonamiento Del ejercicio Y Es muy similar A lo que acabamos De hacer ¿Qué pasa? Cuando yo voy a determinar Normal En este punto Tengo que poner Dos bielas Que sean Perpendiculares A la viga Para permitirle A la viga Que se mueva En este sentido Este es mi normal Y este es el normal Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo Este punto Va a seguir siendo Mi polo 1 Pero el polo 2 Ahora va a estar Tengo que trazar A ver Voy a borrar un poco Esto Porque si no ¿Qué pasa? Tengo que irme Con mi Con la paralela A la biela Hasta que Intersecto A la dirección Del móvil Y ahí Voy a tener Mi polo Mi polo 2 A ver Si me estoy Aquí Más arriba Todavía Claro Y la biela Es así Yo estoy pasando Una paralela A esta biela Por el fijo Hasta que Interfecto A la dirección Del móvil Más o menos ahí Ahí tengo Mi polo 2 Y después El tema De los Corrimientos Es similar Al algo Que hemos visto En corte Porque Si bien Las bielas Tienen otro Sentido No dejan De ser bielas Paralelas Y si yo Arranco Por ejemplo Yo proyectando Estos dos polos En la horizontal Me queda aquí El O2 Prima Y aquí Tengo El O1 Prima O2 Prima Y O1 Prima Salgo Desde O2 Prima Me voy Hasta Hasta el punto Donde tengo Aplicada Donde está La biela Y de ahí Me voy A lo 1 Prima No Perdón De ahí Saco Como son Bielas Paralelas Tras Una Paralela Por el Otro Polo Fíjense que El diagrama De Corrimiento Vertical Me queda Idéntico Al que Teníamos Para el Para el Corte El problema Va a ser En el Cuando vaya A ser El Corrimiento Horizontal Aquí Tengo Mi polo O1 2 Prima Y aquí Tengo Mi polo O2 2 Prima Yo tengo Que trazar Una perpendicular De este Por el polo 2 Trazo La perpendicular Hasta donde Y tengo que Trazarla Hasta donde Corresponda Que sería Hasta el punto Donde está Mi Mi Articulación Entonces Mi Tengo Ah y tengo que pasar De largo Sigo Tengo que Seguir Siempre Tengo que Prolongar Hasta donde Termina Hasta donde Abarca Mi vida O sea Y me va a Quedar Esto Así Y así Y así Y una paralela Obviamente Una perpendicular Del polo Del corrimiento Del polo 1 Que sería Una paralela A esta Por El otro Por el otro Polo El corrimiento Horizontal Le va a quedar Así Una cosa Enorme Pero No lo necesitan Para Este Para Determinar El El ETA Del esfuerzo Normal Vamos a ver Por qué Porque Vamos a limpiar Un poquito Esto Entonces No lo quiero Borrar Para que Les quede Este Lo 1 2 Prima Y lo 2 2 Prima Me queda Este pedacito Y me queda Este pedacito Así Aquí Voy a tener Un epsilon Muy chiquitito Que va a ser El epsilon Que le corresponde Bueno Aquí tengo Una vertical Y aquí tengo Una horizontal Obviamente Y aquí también Vertical Y horizontal El epsilon De esta horizontal Viene hasta aquí No lo voy a marcar Completo Y tienen que Obtener Esta Esta distancia Esa es una Alternativa O sea Por trigonometría Obtener esto Es una Una de las Alternativas Y la otra Es trabajar Solamente Con el Corrimiento Vertical Pero Siempre Obteniéndolas Porque acuérdense Que esta Aquí tiene Una R Así Ustedes Esta R1 Y esta R2 O sea Yo podría Obtener Directamente Los Corrimientos En estos En estos Sentidos Utilizando Solamente Los Verticales ¿Cómo Haríamos Eso? Yo tengo Como Hacíamos Con el Corte De la Misma Manera Que Hacíamos Con el Corte Vamos Marcando Todos Los Verticales Y Vamos Dejar De lado Los Horizontales Este Sería Eta De R1 Vamos Ponerle Aquí Río Un Eta Vertical De R1 Y Este Sería El Eta Vertical De R2 No es De la R1 Vertical Sino El Eta Vertical De La R1 Sería Esta Esta Fuerza Esta R1 Y Este Vector Sería La Componente Vertical El Desplazamiento De esta Fuerza R1 Y ¿Cómo Podría Obtener Yo El Desplazamiento De esta Fuerza En este Sentido Y Bueno Así Como Hacíamos Con Con Cuando teníamos Reticulado ¿Se acuerdan Que teníamos El vector A Que veníamos Lo proyectábamos Aquí Y encontrábamos Ahí la Perpendicular Exactamente Igual Entonces Yo puedo Decir Que Eta De R1 Va a ser Igual A Eta Vertical De R1 Sobre ¿Quién Sería? Esta Este Ángulo Sería Este Alfa Yo estoy Queriendo Encontrar Esta Hipotenusa Y Tengo Este Valor Y Tengo Este Ángulo Ya tengo Que Dividir Entre El Coseno De Alfa Y El Eta De R2 Va a ser Igual Al Eta Vertical De R2 Sobre Coseno De Alfa También Y Ya me Evito Tener Que Irme A Determinar Los Corrimientos Horizontales Y Ahora Que Me Queda Encontrar El Corrimiento Del Normal Voy a Tener Que El Eta Acuérdense Que Esto Son Corrimientos Verticales Pero Yo Estoy Buscando Un Corrimiento En Esta Dirección Me Sirve Esto Pero Siempre Tengo Que Encontrar El Corrimiento En La Dirección De La Incóndita Que Estoy Analizando Entonces Yo Voy a Tener Que Encontrar Una Componente Así Básicamente Voy a Usar Este Segmento Vertical Que Lo Puedo Calcular Hoy Que Es Sencillo Pero Voy a Tener Que Encontrar A Partir De Este Segmento Una Componente Que Sea Paral A El Normal Y Eso Como Lo Hago El Eta Vertical Del Esfuerzo Normal Va a Ser Igual Al Eta Vertical Del Normal Izquierdo Más El Eta Vertical Del Normal Derecho El Normal Izquierdo Va a Ser L Sobre 2 Portita Y El Normal Derecho Va a Ser L Sobre 2 Portita Entonces Esto Me Queda L Portita En El Corte Me Daba Exactamente Lo Mismo Ahora La Diferencia Es Que Si Yo Necesito En Este Sentido Osea En Una Dirección Paralela A La Viga Si Yo Trazo Una Paralela A La Viga Y Por Acá Tengo Lo Istal Este Ángulo Es Alfa Que Este De Aquí Entonces Conociendo Este Y Conociendo Alfa Yo Sé Que Este Sería Esto Por El Seno De Alfa Entonces La Hipotenusa Va a Ser Este Que Conozco Que Sería L Portita Dividido El Seno De Alfa Eso Me Daría El Valor Perdón Ya No De Eta Vertical Esto Solamente Sería Esto Estos Dos Ya Dividido Por El Seno Me Da El Eta Del Es Fuerzo Normal Y Ahora Me Queda La Sumatoria Trabajo Virtual Que Ya Queda Reducido A Tres Términos Solamente Porque Acuérdense Este Mimo Procedimiento Lo Pueden Hacer En 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 Porte También No No Necesariamente Tienen Que Multiplicar Por Todos Los Corrimientos Horizontales Si Quieren Hacerlo Encontrar La El Corrimiento Directamente Para La Dirección De R Lo Hacen De Esta Manera Dividen Entre Coseno De Alfa Y Obtienen El Corrimiento A Partir Del Corrimiento Vertical Obtengo El Corrimiento En Dirección De R Entonces Me Queda La Sumatoria Trabajo Virtuales Me Va A Quedar R1 Por Eta De R1 Aquí Miren Esto Está Mal Esto Va Uy Esto No Va Para Abajo Esto Va Para Arriba Ahí R1 Por Eta De R1 Menos R2 Por Eta R2 Más El Normal Por Eta De Normal Igual A 0 De Y De Espejo Normal ¿Se Entiende? Hay algo que no se quedó claro Hay alguien Aquí estamos Sí Profesor Entiende Y Curiando Toda la Información Sí Mucho Y Por Ahí Es Bastante Engorroso Esto Pero Y Encima Da Lugar A Que Hasta Nosotros Bueno A mí Me ha pasado Con La Con El Reticulado Que Me 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 He Equivocado Y Y La Verdad Que Si No Estás Bien Atento A Lo Que Estás Haciendo Puedes Cometer Muchos Errores En Esto Pero Bueno Eso Sería Como Determine Normal En Este Caso En La Otra Vida Es Muy Parecido Es Similar No Es No Es Muy Distinto Esto La Única Diferencia Que Tienen Aquí Es Que Aquí Si Van A Tener Que Trabajar Un Poquito Más Con Los Titas Relativos Aquí Van A Tener Que Encontrar Una Relación Entre Tita 1 Y Tita 2 Y La Diferencia Importante También Y Tus Tres Tire 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 fuerza vertical a ver que dice a cierto Álvaro, a ver vos estás vos quieres sacar la vertical en B del ejercicio 1 del pórtico sí, me parece que me morí con la clase de consulta ya son las 11 ¿quieren parar un ratito? ¿quieren que sigamos? es como hace más de dos horas que estamos, por eso no sé si están para seguir o quieren descansar 15 minutos quiero consultar algo no es de mi parte porque hoy he mandado digamos el trabajo práctico pero hay compañeros que no se animan a hablar y me preguntan si le puedo decir para que alargue un poquito la fecha de entrega de este trabajo práctico sí sí, no hay problema lo vamos a dejar para el para el a ver los que puedan ir entregando vayan entregando porque esto es un práctico largo de corregir porque me lleva tiempo corregirlo este práctico así que los que tengan para entregar entreguen y el resto bueno, los puedo esperar hasta el martes profe ajá ¿nos vamos a ver el nuevo tema o no llegamos? ¿cómo? ¿ahora vamos a ver el nuevo tema o no llegamos? y ya son más de las 11 por eso les preguntaba si quieren parar 10 minutos y seguimos o o quieren que termino les explico esto y si no tienen ninguna otra duda bueno, ya lo dejamos aquí la clase y y la semana que viene empezaríamos recién con inercia ya no tenemos tiempo de empezar profe expliques para que ya terminemos la idea de este trabajo práctico y ya bueno sigo sigo entonces ¿lo dinero es el largo? no no y es sencillo entre todo es es aplicar fórmulas no es no es muy no es complejo para nada el práctico de inercia que saber cómo aplicar bien las fórmulas que que se usan para calcular los momentos de inercia aplicar un par de conceptos y y eso es todo vean la teoría del ingeniero de Venezuela él les ha pasado el otro día la 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 teoría de inercia así que aprovechen y véanla hasta que lleguemos el sábado si pueden arreglar si arreglan consulta con con la ingeniería y vos díganle que que empiecen a ver algo de inercia vean algunos ejercicios con ella así el sábado ya vienen con una idea y y la hacemos rápida la clase así no no perdemos mucho tiempo porque no es tampoco no es no es complicado el práctico de inercia eso voy bueno el compañero quería había planteado la solución para la vertical en vez cómo sería aquí tengo el polo 1 tengo la biela pero en este caso se me intersecta con el móvil por acá ahí voy a tener mi polo 2 el diagrama de corrimiento cómo va a ser este sería mi polo 1 prima y este mi polo 2 prima aquí está la articulación esa es la referencia que tengo que tomar siempre la articulación entonces me voy desde el polo 1 o desde el polo 2 donde usted quieran yo me voy desde el polo 1 hasta la articulación y de la articulación me tengo que ir al polo 2 y prolongar hasta donde termina mi chapa ahí me va a quedar entonces vamos a hacerla como si fuese detrás o esta así ahí está me queda este triángulo que va a ser el corrimiento de la chapa 1 y este trapecio que es el corrimiento de la chapa 2 pero este este trapecio vendría a ser originado desde este triángulo esto va a ser tita 2 y esto va a ser tita 1 y tengo que encontrar este valor x lo mismo lo mismo que hace rato tengo este triángulo que lo conozco o sea esto es l sobre 2 más l sobre 4 tengo 3 cuartos de l esto es h sobre 2 más h sobre 4 3 cuartos de h y si esto es l sobre 4 h sobre 4 perdón entonces la relación de triángulo me queda que para 3 cuartos de l es 3 cuartos de h entonces para x es h sobre 4 3 cuartos se va con 3 cuartos esto esto es hay salió fiera aquí la h h entonces me queda que x va a ser igual a l por h sobre 4 h o sea esta esta h pasa aquí arriba o sea en realidad h sobre 4 pasa aquí arriba pero como h sobre 4 está en el numerador el 4 pasa al denominador por eso queda h sobre 4 h se va con h y me queda que x es igual a l sobre 4 ahí me queda ya tengo el valor de x y puedo determinar entonces como va a ver como una ayuda este vector a este segmento a perdón que sería el corrimiento de la articulación que va a ser va a ser esta distancia que sería l sobre 4 más l sobre 2 o sea 3 cuartos de l por tita 1 que por eso estamos saliendo desde este punto y a su vez esto es igual a y esto a su vez es igual a 3 cuartos de l más x y hemos dicho que es l sobre 4 por tita 2 esto me queda que es l entonces de aquí puedo despejar la relación entre tita 2 y tita 1 el resto ya lo ya lo saben hacer ustedes Álvaro que dice polo 1 pasaría por el P1 si si P1 no genera trabajo porque coincide justo en la dirección del polo a ver dicen el reticulado del grupo 1 si se saca la barra como quedaría dividida en cual reticulado del grupo 1 porque tiene 2 el reticulado de arriba o el de abajo el primero va el segundo sería este si si yo saco esta barra me queda este reticulado así y este reticulado así ese punto en la articulación que a su vez por ser la articulación me queda como el único polo de la chapa y el corrimiento te va a quedar así hasta aquí y en el polo un quiebre así sacando esta barra ¿es ahora tu da? sí sí es ahora gracias te escucho cortado que sí bueno eso no más nada más no no bueno el normal del grupo 1 es exactamente igual creo que sí lo hemos hecho la clase pasada hemos hecho la del grupo 1 hemos hecho un momento hemos hecho el corte y hemos hecho el normal ahí está la clase la clase de la semana pasada ¿y si ha estado vos Valentín? la clase pasada o estás durmiendo? sí sí profe tenía una duda con lo de terminar los polos sí sí que si has estado si has estado durmiendo no 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 está bien ¿qué qué duda tienes? porque el polo 2 cae en el infinito ¿no? claro bien y de ahí el gráfico tenía duda cómo hacerlo si este polo o sea vos ya este por ser fijo ya es un polo entonces como tienes que trazar paralelo a la biela por el polo 1 y intersectar con la la del la del otro apoyo te da el polo allá en el infinito entonces vos sabes que corrimiento vertical no vas a tener porque aparte es obvio que si vos tienes una biela paralela que te permite movimiento así y tienes un apoyo aquí y tienes un apoyo aquí moverse así es imposible no no tiene posibilidad de moverse en vertical entonces solamente se mueve en horizontal pero como esta parte de la chapa por ejemplo esta mitad de la chapa está sujeta a punto fijo esta mitad de la chapa no se va a mover en este sentido entonces solamente se va a mover esta mitad y como se va a mover bueno se va a mover desde este punto toda esta mitad se va a mover en este sentido porque este apoyo móvil si le permite moverse así en horizontal este apoyo móvil permite el movimiento en horizontal por lo tanto solamente esta mitad se va a mover así entonces aquí lo aclaro la chapa 1 no tiene corrimiento horizontal pero la chapa 2 sí esta mitad sí entonces la sumatoria de trabajo virtual tiene que ser igual a cero sí o sí para tener equilibrio entonces el único que tengo actuando es la normal y tengo un desplazamiento de épsilon y como aquí yo llego a la conclusión de que el desplazamiento es distinto de cero entonces para que el trabajo del normal sea cero no me queda otra que el normal tenga que ser cero lo que es lógico porque en toda esta viga no tengo ninguna fuerza horizontal que me genere un esfuerzo normal por lo tanto esto tiene sentido que el normal sea cero tiene sentido una para que cumpla con la sumatoria de trabajo virtual y otra porque aquí tengo todas fuerzas verticales y en ningún momento se me genera un esfuerzo normal en la vida bien Inge muchas gracias bueno ¿qué más? ¿qué otra duda? ¿eso es todo? y ahora les voy a pasar de todas formas les voy a pasar los videos de inercia vayan viéndolo así ganamos tiempo bien no son muy como les digo el tema de inercia no es complicado si quieren y si se animan con los videos resolverlo resuélvanlo no creo que no es muy no es muy difícil el tema el práctico de inercia como les digo es aplicar un par de fórmulas y y no mucho más que eso si tienen que tener idea de conceptos prestar atención a ciertas cosas puntuales pero no es tan complicado así que el que se anime yo les voy a pasar ahora los videos porque los vayan viendo y y bueno el sábado que viene veremos si lo hacemos clase o lo hacemos consulta para que terminen de hacer el práctico si es que se animan a arrancar bueno si no tienen más dudas son libres nos vemos el sábado que viene y no se olviden los que todavía no han presentado trabajo virtual tienen hasta hasta el martes entonces rendir con con el ayudante o sea el práctico de inercia digamos ya quedaría prácticamente descartado para lo que sería la condición de no rendir el segundo parcial para el parcial pero para la regularidad sí claro claro para el parcial sí lo dejamos de lado al tema de rendir oral de inercia pero para la regularidad usted tiene que tener rendido todos los orales sí o sí hagan o no hagan los parciales sí o sí tiene que rendir los orales claro claro bien gracias profe sí ¿cómo sería eso? ¿qué cosa? o sea usted acaba de decir que para regularizar necesitamos rendir sí o sí también el de el de inercia claro entonces no hacemos el segundo parcial ya con con el TP6 pero en algún momento lo vamos a tener que rendir con Ale al al TP7 no a ver todos los temas entran hasta el segundo parcial los que lo que yo le estoy diciendo es que no es condición tener rendido el oral del último práctico para no hacer el parcial pero ustedes tienen que buscar la forma de rendirlo antes de que termine el módulo para que le pasemos la regularidad o sea tener rendido el oral es una condición para la regularidad lo dejamos de lado para no hacer el parcial solamente pero después ustedes tienen que a ver para regularizar la materia ustedes tenían dos opciones o rendir todos los orales y hacer dos parciales o rendir todos los orales y presentar en tiempo y forma los prácticos o rendir todos los orales nunca ha sido negociable para regularizar si para el tema parcial porque si recién la semana que viene vamos a estar terminando inercia y ustedes se van a poner a trabajar en inercia en la semana o si yo supongo que pueden no tener tiempo de rendirlo al oral hasta ahí entiendo pero a ver los que no hacen el parcial y no se tienen que preocupar por estudiar por el parcial podrían rendirlo sin ningún problema el tema de los chicos que hacen el parcial eso una vez que hagan el parcial tienen que ver de rendir en la semana en la semana siguiente rendir con con Alejandro el oral y así si aprueban el parcial obviamente se les pasa la regularidad profe el módulo termina el 14 puede ser si será que nos pueden dar una semanita más como para poder rendirlo en el caso de que no lleguemos porque tenemos todos los parciales esta semana y la próxima y es como que se nos rejunta todo más la entrega de los tps entrega de otros tps también no sé si será posible si no hay problema bueno muchísimas gracias profe y gracias por esta clase nos ayuda un montón la verdad bueno sería bueno que ustedes en todas las clases vengan con consultas y dudas pero bueno una consulta la fecha del trabajo de inercia para cuando quedaría para el sábado que viene y no no para el otro ya quedaría inercia para el 3 de julio no a ver para el 10 de julio por la semana que viene hoy es 26 la semana que viene el 3 de julio vamos a tener la clase de inercia y yo espero que ustedes vengan viendo algo así podemos terminar bien todo el práctico en esa clase y el día 10 de julio se entregaría el práctico 7 los que no hacen el parcial ya quedan libres quedan liberados digamos quedaría únicamente en esa clase los chicos que hacen el parcial y el 12 el lunes 12 sería el recuperatorio en la clase en el horario de la clase de teoría bien 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 muchas gracias gracias bueno chicos ya les paso enseguida el link en los videos para la de la clase de inercia y bueno si traten de verlo traten de ver la clase de teoría miren un poquito la teoría del Inge Penezola y miren la práctica y el que se anime resolviendo profe si yo soy Estrada me conecto como a las 9 y media creo que no me ha puesto presente a ver no ahí está bien gracias listo tenis 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 tenis